Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos comprobación de escalas, revisión y compensación de puntas de prueba. Los temas que cubriremos el día de hoy son verificación de escalas del osciloscopio digital, compensación de puntas de prueba por 10 y cambio de escala vertical usando una punta por 10. En el osciloscopio tenemos el conector de prueba de puntas y de calibración de escalas. Si conectamos la punta del osciloscopio a ese conector obtenemos una señal cuadrada en el osciloscopio. Esa señal cuadrada según indica el osciloscopio debe tener una frecuencia de 1 kHz como lo indica aquí abajo y una amplitud de 5 voltios como se indica aquí abajo en las medidas automáticas. Por lo tanto la escala si está bien calibrada. Si toco la tierra de la punta debe aparecer una línea en la pantalla. Significa que el caimán de la punta funciona adecuadamente. Nuevamente si vemos la punta del osciloscopio vamos a cambiar esa punta como habíamos hecho antes a por 10. Si la cambiamos por 10 la señal en la pantalla se debe ver más pequeña como se observa ahí. Si cambiamos la escala vemos que la señal empieza a crecer hasta que la logremos estabilizar con la señal de disparo que aparece en la pantalla. Como la punta está por 10 observamos que la punta no está compensada. Lo que vamos a hacer es con el calibrador mover el capacitor de la punta de tal forma que se intente compensar. Aquí estaría compensada pero si le sigo dando vueltas al capacitor sale una punta sobrecompensada que es lo que no deseamos. Por lo tanto la debemos dejar compensada. Y si hacemos zoom en la pantalla del osciloscopio vamos a observar que sigue siendo 1 kHz pero la amplitud máximo es de 500 milivoltios. ¿Por qué? Porque la punta está por 10. Sin embargo es posible cambiar la compensación de la, perdón, la escala de la punta en el menú del canal 1 aparece sonda por 1 de tensión. Selecciono la punta atenuación por 10. Si la selecciono por 10 y podemos volver a ver en el centro de la pantalla observaremos que ya la escala está en 5 voltios que la que, que la amplitud máxima que correspondería. Por lo tanto no tenemos que hacer ningún cambio ni ningún cálculo porque el osciloscopio digital nos permite hacer o cambiar las escalas de las puntas lo cual es más fácil para el usuario. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son verificación de escalas vertical y horizontal en el osciloscopio digital, funcionamiento y compensación de puntas de prueba por 10 y cambio de escala vertical para puntas de prueba por 10. Y hasta aquí nuestro video de comprobación de escalas, revisión y compensación de puntas. En el siguiente video veremos mediciones automáticas. Muchas gracias.